Bueno, como siempre, los primeros buenos días y muchas gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa que está convocada por un motivo fundamental, que es el de comunicar que a la delegación de defensa, por parte de este ayuntamiento, se le ha hecho la solicitud de realizar una jura de bandera en nuestra ciudad. Ya sabéis que hace muy breves fechas tuvimos un magnífico concierto de la unidad de música del ejército de Barcelona y tuvimos aquí la presencia del teniente general responsable de la zona militar correspondiente. Ya en esa ocasión, pues tuve la ocasión como alcalde de comentar que nos haría mucha ilusión que por primera vez en Calahorra se realizara una jura de bandera. Él me mostró su disponibilidad y esto que se pudiera realizar. También tengo que decir que encontramos plena receptividad a este asunto por parte del delegado de defensa de La Rioja y que también le comunicamos que teníamos interés en realizar este acto en Calahorra. Bueno, entonces nos indicó que evidentemente hay que solicitarlo y que la solicitud y la aprobación de ese acto pues depende muy mucho del número a su vez de peticiones que haya de personas que quieran realizar ese acto de jura de bandera. Se nos habló de que unas fechas posibles para poder realizarlo si se nos admite, pues sería en torno al mes de mayo, lógicamente pensando en que el día que se haga, pues pueda ser un día con buen tiempo, un día soleado y que podamos todos los cargos que estamos disfrutar de ese acto. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es iniciar la tramitación. Comunicarlo en prensa es fundamental porque como ahora dirá la concejala que es encargado de este asunto, pues es necesaria la intervención, como decía, de la petición entre los ciudadanos para saber si hay peticiones suficientes para poder realizar este acto. Entonces, va a ser Mónica la que os va a comentar a grandes rasgos cuáles son los requisitos que hay que realizar para poder participar en este acto de jura de bandera. Gracias, señor Alcalde. Las condiciones para jurar bandera son tener nacionalidad española, tener más de 18 años, no haber sido declarado incapaz por sentencia judicial firme y no haber jurado bandera en los últimos 25 años. Los interesados tienen que venir al Ayuntamiento y en las oficinas generales, abajo en la OAC, rellenar esta instancia, que el Ayuntamiento luego remitirá la delegación de defensa y en función del número de solicitudes, pues accederán a realizar en cada hora la jura de bandera. La instancia lo que recoge son los datos de identificación y contacto, este es el modelo de instancia que los ciudadanos tienen que rellenar, datos de identificación y contacto, indicar en qué ejército se desea jurar si es en tierra, armada o aire, apuntar una fotocopia del DNI y nosotros realizaremos toda la tramitación, como ha dicho nuestro alcalde, para remitirlo a la delegación de defensa y como creemos que habrá petición suficiente, los mandos serán receptivos y probablemente en mayo podamos realizar la jura de bandera. Como hemos dicho también, hay que realizar la instancia en las oficinas generales, abajo en la planta baja, en la OAC, desde ya. Bueno, la verdad es que a mi se lo voy a decir que evidentemente es un acto solemne y muy bonito en el que posible actuar también en una unidad con banda de música, en el que hay un pequeño desfile y que evidentemente el acto de juramento de la bandera, pues yo creo que es un acto de gran emoción, al menos los que hemos tenido la suerte de poder jurar bandera alguna vez en nuestra vida, pues yo creo que es un día que algunos nos olvidamos. Entonces, estoy convencido de que a la gente no solo le parecerá, y lo es, un gran honor, sino que además creo que es un día muy bonito del que vamos a poder disfrutar los caracolitanos y si al final llega a buen fin esta celebración. ¿Se ha pensado en un emplazamiento? Bueno, hemos pensado que, en principio, luego nos tendría que decir, si no también me ejercito el sitio, pero a nosotros nos parecería un buen emplazamiento la zona del parque de víctimas del terrorismo. Por el espacio que hay allí, donde el aparcamiento de coches, la propia ubicación y el marco, yo creo que puede ser adecuado para la celebración, no solo además para que se produzca el acto de la jura, sino incluso para que haya ciudadanos que puedan verlo con facilidad, ¿no? Entonces, yo recuerdo el último que se celebró hace unos años en Oroño, se celebró en las emplazaciones del Ayuntamiento, y claro, hay un espacio del Ayuntamiento de Oroño muy amplio de una plaza en la que estaba acotado por un vallado y el público quedaba fuera del vallado. Entonces, ahí, yo creo que es un espacio en el que, haciendo un buen día, pues, pues, puede ayudar a lo cual el argumento. Pero, vamos, estamos abiertos a que, al final, estas cuestiones, entre seguridad y tal, para que el ejército nos indique si me parece bien realizarlo allí o si prefieren otro sitio. ¿Hay un mínimo? ¿Qué es? Ah, sí, sí. ¿Hay un mínimo de, o sea, hay un número mínimo de personas que sea necesario que se inscriban? No, no nos han hablado del número, sino nos han dicho que entienden que tiene que haber un número suficiente, no sé cuál será el suficiente, pero yo supongo eso que sea significativo. Es decir, si son diez personas no van a hacer una jurada bandera, pero supongo que si son cincuenta, pues, ya sí se puede hacer. Yo, ya digo, estoy hablando ahora de memoria del que vi en Oroño y no sé qué pudo haber allí, pues, pudo haber cuarenta personas o cuantas pudo haber, igual no hubo más. Yo lo entero, pero eso es expresar. Evidentemente, tampoco tiene por ser un acto multitudinario de que haya cuatrocientas personas cubrando bandera, que ojalá las haya. Pero yo entiendo que en cuanto haya un número cuarenta o cincuenta personas, supongo que ya lo celebrará. Entiendo que no es solo para vecinos de Calabarra, no sé. Exactamente. Eso iba a decir, invitamos especialmente a los calabaritanos, pero está abierto a cualquier solicitud. Sí, sí. De cualquier ciudadano. Puede ser de, vamos, yo creo que no hay ninguna limitación, ni de La Rioja, ni de Navarra. Para decir que cualquiera que quiera acercarse a jurar. Ni de Madrid. O a jurar, o como, espero que sea mi caso, renovar el juramento de la bandera. Ah, se puede ver. Claro, como decía la concejalada, esto es algo que a mí me interesó preguntar. Yo recuerdo que juré bandera con 22 años, tengo unos pocos más. Entonces, el requisito de haber pasado 25 años lo he cumplido. Entonces, bueno, pues a mí, para mí, personalmente, me va a hacer mucha ilusión renovar el juramento de la bandera. Y supongo que habrá muchos ciudadanos, o que hayan jurado bandera hace muchos años, que también es la ilusión por el poder renovarlo. El plazo para las solicitudes está abierto desde ya. No sé si hay algún plazo del límite. No. Simplemente iréis recibiendo y cuando creáis que hay un número, vale. De hecho, todavía, no sé si lo he apuntado yo, hoy la OA todavía no lo tienen, eh. No lo tienen, eh. O sea que... Se lo pasaremos. Esperemos a que mañana salga publicado para que mañana la agencia pueda empezar a venir. A partir de mañana. A partir de mañana, sí. Gracias. Pues gracias. ¿Puedo hacer una foto en segura? Por favor.